Sí, bueno, hay un alto porcentaje de los distintos sectores que están acompañándonos, sino haciendo también visibilizar y mostrando la disconformidad ante la falta de cumplimiento por parte del gobierno a los distintos reclamos que venimos haciendo. Bien, ¿van a marchar ahora hasta dónde? Vamos a ir hasta la Secretaría de Trabajo y bueno, ahí haremos una asamblea y veremos cómo seguir. ¿El lugar elegido? ¿El destino? ¿Alguna causa particular? Sí, sí, sí. Nosotros en esta marcha también coincide con el mandamiento que nos mandó el juzgado federal, de embargo, así que hicimos también ahí una demostrando la disconformidad y repudiando las actitudes por parte de José Ostranto de también, bueno, sumarse una vez más a la medida que tiene el gobierno, bueno, la política que tiene el gobierno nacional de criminalizar las protestas sociales. ¿Y van a hacer una presentación ahí en Secretaría de Trabajo? Sí, sí, ahí vamos a hacer presentación. Bien. ¿Uno alguna novedad desde la última vez que hablamos? No, ninguna. No, no. Ninguna y por la causa de los personajes que se llevan adelante como tampoco nosotros esperábamos una convocatoria por parte del gobierno a sentarnos a dialogar ante esta medida de acción directa y fue muy por el contrario. Lo que recibimos fue la presión por parte del gobierno provincial amedrentando a los trabajadores que hacían esta medida con descontarles el día o con tomar alguna otra medida, como también pasó en el sector de salud, de amedrentar a los trabajadores que se sumaban. Lo que es totalmente repudiable. Esto es constitucional. Nosotros siempre, como antes, lo que hacemos es agotar toda distancia y de diálogo y cuando no hay respuesta a los reclamos que tenemos nos queda esta herramienta. Somos conscientes. Es un derecho constitucional que tenemos los trabajadores que al no tener respuesta, porque no son respuestas nuevas, sino son reclamos viejos que venimos obteniendo. Y también en esto me quiero que esté claro. El gobierno nos pide a nosotros que reconozcamos el esfuerzo que hizo el gobierno para abonar los salarios, que los salarios suben sus derechos del trabajador. Nosotros sí reconocemos ese esfuerzo, pero también le pedimos al gobierno y le decimos, mejor dicho, le decimos al gobierno que el mayor esfuerzo lo hacen los trabajadores con los salarios que están percibiendo, porque hay trabajadores que todavía con el salario no alcanzan a cubrir la canasta familiar. Los trabajadores todavía seguimos perdiendo el poder adquisitivo y luchando contra el ajuste, contra la inflación. Todavía el mayor esfuerzo lo siguen haciendo con mucho más esfuerzo. Eso sí, los trabajadores que están en negro, los trabajadores precarizados, los contratados, los vejados y los compañeros que todavía están en plantas transitorias. Eso sí son el esfuerzo. Queden claros, en este momento el mayor esfuerzo lo hace la clase urbana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.